Sinceramente nosotros no quedamos conformes con las respuestas de ellos, por eso es que pedimos la presencia suya, porque ya dos meses de transición, seis meses de administración y no tenían resultados sobre esta planta. Cuando se creó esta compañía, la Jumones, se creó con bombos y platillos y todos mirábamos una esperanza. Pasaba el tiempo y empezábamos a ver cómo no funcionaba acá. Y después de sorpresa, supimos que el gobierno anterior empezó a vender, digamos a regalar la leche a los sectores marginados de Cuenca, de la provincia, pero todos pensamos que entonces la leche que les receta a los productores de acá, de Girón, de Victoria, de San Fernando, o sorpresa, había sido de la Nutri. O sea, ahí me quedó choqueando y decía, ¿cómo teniendo una empresa, la Cubones, teniendo la producción de la vaquita, creo que era, ¿cómo es que estamos comprando a otra empresa? Cuando nosotros llegamos, pedí que se haga un corte, a ver cómo está la compañía, la Cubones. Y en esa ocasión, la deuda que tenía era más de 650 mil dólares. Lo cierto es que nosotros del presupuesto del 2019, tuvimos que sacar más de 650 mil dólares para cancelar las deudas. Si bien no he adquirido yo, pero es una deuda institucional, la Cubones no tiene dinero, y si no paga, ¿cuál es el camino? Nos demandan, y si no tienen dinero, podían rematar, podían rematar esta casa, la infraestructura, las máquinas, y se llevarían a precio de gallina con peste. Dos años y medio estuvo sin funcionar. Pero ahí nos encontramos con otra dificultad. Resulta que no solamente la prefectura es la propietaria de las acciones, sino también son ustedes como cooperativa. Y ahí surgió otro problema. Resulta que ustedes se descuidaron y estaban completamente desactualizados los documentos de ustedes. Y eso les hace, les crea otra dificultad a ustedes. Solicité que se realice una auditoría a la Contraloría. Eso es el gran problema, queridas compañeras, queridos compañeros, que no es una adhesión mía decirles, yo perdono eso, yo hago esa pérdida, asumo. Si serían mil recursos, cambia completamente. Pero estos son recursos del Estado en el que hay que saber manejar con pulcritud. De aquí en adelante nosotros tenemos, estamos realizando unos estudios de mercado, unos estudios económicos, unos estudios financieros, para ver cómo reactivamos, no solamente pensando en lacubones, sino pensando en una necesidad que es de la provincia. Una de las propuestas nuestras, y que es en firme, pero estamos haciendo los estudios, es crear una planta procesadora, una planta grande. La segunda posibilidad, ¿cuál es? La segunda posibilidad es de crear varias micro plantas, como esta, como otras, en toda la provincia. Y la tercera posibilidad es de reactivarlo, esta planta de acá. Pero que algunas personas han dicho, gente que conoce acá, ha dicho con esa planta no vamos a ningún lado. Ahora, otra vez lo que van a hacer es poner un clavo más al féretro. Con esta planta no se puede competir con las grandes empresas. Ahora, entre esas tres opciones, hay que tomar una decisión, y eso no vamos a esperar de aquí a un año. ¿Cómo va a ser la relación con ustedes? Ahí también serían varias posibilidades. La una, que si se reactiva esto, igual ustedes también nos reactivamos, con su porcentaje que tiene. Si no pueden poner, la prefectura podría poner más, sube las acciones de la prefectura, ustedes, si no ponen, se disminuyen las acciones. La otra opción sería, que si procedemos a disolver o a liquidar, decir, a ver, ustedes tienen tanto de acciones, les vamos a la prefectura, les da tanto de acciones para cada uno, de acuerdo a lo que justifique. Siempre traté de legalizarme, pero nunca, siempre pusieron pretextos. Nadie se le ha culpado a usted, y a lo mejor usted hizo todo esto. Daño a nosotros. El daño lo venimos recibiendo desde que arrancó la planta. Como más de 20 trabajadores para 500 litros de leche, con asesores de 2.800 dólares, trabajadores de 500, de 300 dólares. Yo jamás quise que esta planta pase a la prefectura. Nunca nos mostraron un documento de compra de una maquinaria, compra de las fundas plásticas, de las botellas para el yogur. Jamás querían. Para mí, esta planta tendría que funcionar en manos de nosotros. Porque siempre hemos hablado con Raimundo, de 8 a 5 personas, pero trabajando con 10.000 litros de leche diarios. Nos han vendido con cuerpo y alma, el anterior padre y la anterior asesora nuestra. Usted dice que la administración pasada fue nefasta y todo, y sin embargo estuvieron hasta en la campaña electoral con ellos juntos. Yo no se entienda ahí. Lo segundo, la propuesta no es mala, don Fausto, de que ustedes puedan administrar. Solo que tendríamos que nosotros hacer la disolución y la liquidación. Pero no podríamos nosotros poner más plata y decir ahora, vengan a mí, están de ustedes. Eso no podemos hacer. Eso es ponerme la soga al cuello. Eso yo no puedo hacer. Y otra cosa, si actualmente está, usted está denombrado al compañero Federico de gerente, está ganando, se le ha puesto ahí de 2.000 dólares, no de 2.800. Y además para que ya de una vez por todas al ingeniero Federico Guzmán dé una salida. El tema de las acciones hay que ver. Yo no sé si tengan ahora el 49%. Si en los papeles ustedes tienen, en los documentos tienen el 49%, demuestran eso, nosotros aceptaremos. Pero si no nos demuestran, no podemos. Transparentemos las cuentas. A ver, ¿cuánto mismo tenemos? Para eso la mejor forma es de nombrar un perito neutral. Dependiendo de ese informe, de la del peritaje simple, entonces podemos decir, aquí puede ser tres opciones ahí. La prefectura les compra a ustedes todas las acciones. Segunda opción, compren ustedes las acciones. Tercera opción, con el paquete accionario de ustedes, más de la prefectura, reactivemos este cadáver a ver si logramos poner a andar. Hemos tenido esa esperanza, ese sueño, de que el Cantón Girón tenga una empresa, como nos pintaba, un megaproyecto grande. O quizá nosotros soñamos mucho, o nos abrimos mucho con esa emoción. Porque no era solamente el envasar la leche, o hacer el yogur, eran muchos, muchos. Ahí estuvieron afiliados hasta incluso zapateros, peluqueros, todo, porque creían que ya los cueros de las vacas se iban a hacer la suela, de ahí se iban a hacer zapatos. Entonces, se abrió locamente. Todo sin experiencia. El gerente que comenzamos, fue el gerente, Pablo Ullaguari. 1400 ganaba él. En síntesis, compañero, lo que yo le pido directamente, compañero Yaco, que no nos deje al lado a nosotros. Porque nosotros hemos sido socios, fundadores. No les vamos a hacerles al lado a ustedes. Si no, esto fue la mala administración de los representantes legales que fueron firmando, yo no he hecho la culpa a usted, porque usted es ahora esta nueva administración, entonces que cogieron y hicieron malos los convenios, malas las firmas, malas las cosas, por eso es de lo que ahora fue a las manos de la prefectura. Para coger las comunes, a nosotros lo miren, buscar la forma de no, también de una lauda. Yo no sé por qué, ahora las comunes nos quieren hacer pagar alguna cosa. Todas las responsabilidades que las comunes entundaría, qué pasaría, ganaría, perdería, no nos ha dado las informaciones. Se haga ese estudio, ese análisis, pues que vaya con sabiduría, que hagan todos los estudios con el fin de determinar qué es lo que pasó. Debemos nosotros ser los que hagamos andar a este elefante blanco que nunca pudo andar. Señor prefecto, además, una de las cosas que me parecen que no es tan correcta, es si es que uno se juzgó de que a los anteriores administradores de esta empresa se les estuvo pagando sueldos demasiado elevados, al señor gerente actual también se le está pagando un sueldo demasiado elevado. Si bien es cierto, la prefectura es la que está pagando, pero quien a la larga va a tener que devolver es la liquidación de esta empresa, ¿no es cierto? Buscar gente capacitada para el trabajo, gente capacitada. Aquí, ¿qué es lo que hicieron los anteriores? De llevar hasta las oficinas de Cuenca. Cuando yo le decía para 10 mil litros de derechos de trabajar necesitamos 5 personas, no se necesita más de 5 personas, no se necesita más. Si el mismo señor gerente con los 10 mil litros puede hacer contabilidad, puede hacer todo, manejar todo, ¿para qué necesitamos tantísimos empleados? Lo que sí me voy a comprometerme hoy mismo nuevamente a hacer un escrito y pedirle al Contralor queremos la auditoría para ver qué pasó, porque me espeluzna. Escuchá lo que denuncia don Fausto que entre 4 personas un día se gastaron 400 dólares. Ahí está justamente la mala administración. Partamos de esa primicia. ¿Cuánto mismo ustedes tienen de capital accionario en la Juventus? Eso queremos saber. Pero eso queremos saber no por lo que digan ustedes ni por lo que diga la prefectura, sino que sea un neutral. Y ese neutral es un perito judicial. Para más adelante tomar cualquiera de las decisiones, ya sea que ustedes vendan, ya sea que compren o la otra opción. Juntos avanzar en esto, reaperturar esta planta. Entonces aquí vamos a hacer dos cosas. Uno, el peritaje para que nos digan cuánto tenemos de acciones nosotros y otro, que sean responsables y paguen con sus responsabilidades los que hicieron mal manera. Nos volveremos a reunirnos quizás de aquí a un mes y medio, dos meses. Ojalá no sea más. Ahí conoceremos el informe y todo. Y después, y paralelamente a eso, nosotros vamos a trabajar en estas tres propuestas que hemos indicado.